Una zona de inestabilidad genera potencial de lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de tormentas eléctricas en el noroeste, norte, occidente y centro de México. En tanto que la onda tropical número 23 provoca potencial de lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de tormentas eléctricas y granizadas en la región central del país y Guerrero. Se pronostican lluvias en el sureste del territorio debido a un canal de baja presión. Por otro lado, una zona de baja presión al sur de Guatemala se moverá hacia el oeste y presentará potencial para desarrollarse a ciclón tropical. Se mantendrá en estrecha vigilancia su evolución y posible trayectoria. Prevalece intensa ola de calor con temperaturas máximas que oscilarán entre los 35 y 45 grados Celsius en el noroeste, norte y noreste de la República Mexicana. Finalmente, el ciclón tropical Lowell se ubicará por la tarde a 1,104 kilómetros al suroeste de Cabo San Lázaro, Baja California Sur, sin afectar al territorio nacional. Cabo San Lázaro, Baja California Sur, sin afectar al territorio nacional. Cabo San Lázaro, Baja California Sur, sin afectar al territorio nacional. Cabo San Lázaro, Baja California Sur, Baja California Sur, Baja California Sur,